El conocimiento es libertad. Con esta afirmación comenzó la feria Inópolis, el evento más importante de ciencia, emprendimiento e innovación que se lleva a cabo en el cantón Urcuqui, provincia de Imbabura hasta este domingo. El 2015 será el año de la innovación, así lo indicó René Ramírez, secretario de Educación Superior en el acto de inauguración. En el proceso de cambio de la matriz productiva, el Ecuador requiere de 16 millones de emprendedores. Y sabemos que el principal componente de la transformación social y de la transformación productiva es la educación. La decisión es construir un sistema educativo masivo para todos, incluyente y de calidad. Pasar de una sociedad del conocimiento a una economía del conocimiento, que sea sustentable y sostenible en el tiempo, esa es la meta según indicó el vicepresidente Jorge Glass en su intervención. Vamos a generar oportunidades para todos haciendo cosas distintas, esto es mucho más allá de una intención, es un pacto, es una alianza, cuyo garante esencial son todos los ecuatorianos. Es así que la academia, los gobiernos seccionales y los empresarios se comprometieron a aportar en este proyecto de transformación sustentado en las ideas. Necesitamos obviamente las alianzas con el sector productivo, el sector privado, acabar con esa dicotomía. Lo público y lo privado son incapaces de tener un punto de encuentro, no, ahora son fundamentales. Ignópolis será un espacio para dar a conocer las tendencias a nivel mundial, así como los proyectos científicos que se desarrollan en Ecuador con el apoyo del gobierno nacional. Porque la construcción de un país más equitativo, más incluyente, pasa necesariamente por el levantamiento de la producción científica. La feria cuenta con la presencia de reconocidos expertos internacionales. La entrada es libre, previa inscripción en la página web de la Universidad Tecnológica Yachay. Vanes Servaz, Ecuador TV.